Gracias. ¡Ey! ¡Dobre día! ¡Buenos días! ¡Más enero! ¡Sevan bien! ¡Ahora no trafico! ¡No, no, no trafico! ¡No, ahora no trafico! ¡No, no trafico! ¡No, pues, vayamos, vayamos a la fernura. ¡Tú y restauración! ¡No, y ¿qué? ¡Fíjtruyte el barato! ¡Hey! ¡Ya digo, que debemos comenzar con la bonita tana. ¡Vos, qué bonitos chupos! ¡Cajos chupos que le gusta! ¡Cajos chupos! ¡Laba, faynos! ¡Gujerle! ¡Lave tu limón. ¡Lumeno! ¡Tú, tú, o monedés! La 살아isla, su vida. ¡Lay, la, 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 la! ¡Hopa, hop, hop! ¡Lay, la, 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 la! ¡Lay, la, 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 la! ¡Li, lulé, la, la! ¡Li, lulé, la, la! ¡Haha! ¡Li, lulé, la, 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 la! ¡Gracias por ver el video! 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 y todo se no dibuye. Yo sé que mi biografía en barra de la carretera de la carretera y trabajaba con el buáhador. ¡Nos la juvía de la gente es un buáhador de la vida! ¡Va sabe dónde dar, dónde dar, dónde dar. ¡Tá que el buáhador le gusta la empresa en la placa y no se no vete de la fruta! ¡Tá esta mujer que no está en lugar, todo y 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 todo. En los que solo en los posados no era. Ingeniería en ecología en búsqueda. Secretería comomodera de la escala de la universidad. Secretería de la maestra. General de la maestra. Llegaría de la maestra. Los que no se le gustan. Esto es lo que no se le gustan. Pero, por ejemplo, roba Pachea a la vida en el aire. Y en la escritura, en la escritura, y en la escritura, y la escritura y la escritura. La mujer se le gustó, de 2002, mi señoras y la cabeza. La escritura de la maestra y el chino. ¡Ajúdíme! 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 ¡Señor! ¡Ajúdíme! 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 Y el trabajo es en el día y esa es la obra. Y la reforma de la obra, las las áreas de la calle, las víctimas en las redes, los parues de la calle, el 45-coyos ciudadano, construyó los vecinos, construyó la ciudad de la ciudad, y la ciudad de la ciudad. Pero ¿qué decirnos? Todo está en su mano. Y la gente, que nos pone a suerte. ¿Qué es que nuestra jubileña de organización? y el presidente de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Y al mosa un repente con su boca un poco de suerte. Por favor. Me pone en el que hay un segmento. ¿No? ¿No me haen? ¿Y así lo haces? ¿Quieres gustaría encontrarme? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y a mi amigo también así como es de Mítsubíse Pajero? Mío Tispes te jver... Si me parece que se me siento nunca. ¿No hay a la tensión. Pero no hay que decir.. ¡Suscríbete al canal! 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 y a particularmente Marín, yo escuchaba. Marínio, ¿tendiste qué es tu hijo? Sí, 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 sí. Y también el trabajo de la directora de la ciudad. Yo, si hubiera así, la gente de casa, pues yo le piso a día y a día, y a su empresa en la lucha, con un alto respeto con un alto alto. Y me llama, y yo, lo mita, después de él le piso. ¡Gracias! 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 Cuando chico chico, ya está en la espalda En el día leo, ella lo desvante Y lo desvante, déjame el piso Le da a ver por la rocea y se puse la guía 600 gr anuales, y misma en la guía La leche, si chico, normal, no... Puede que sí mismo te hayas en la espalda ¡Supéramos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y que Dios, Dios y Mata, protege vuestra casa, vuestra familia, vuestra familia, vuestra familia, todos vuestros amigos y vuestra familia. Mata, 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 M ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!